Y pa' que sigan gozando, Pachis Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compañero Es el comey abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos siempre paraos Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos siempre paraos Yo con mi nebo peinado, arrebatado Y ella con su mini pal de medio lado Yo con mi nebo peinado, arrebatado Y ella con su mini pal de medio lado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compadre Y sal con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compadre Y sal con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Música Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumpiando Bailando y gozando hasta amanecer, con mi negrita cumpiando Quiero bailar pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compadito, salto y abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar pegadito, bien pegadito, bien pegadito Compadito, salto y abrazadito, abrazadito, abrazadito Oye, 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 a gozando Baila, baila, baila Hasta amanecer, eso ahí nomás Baila, baila, baila Pegadito, pegadito Hasta amanecer Lo que es lo que está pasando Baila, baila, baila No goza que no goza Hasta amanecer Eso ahí Baila, baila, baila Amanecemos bailando Hasta amanecer Ay, no más Uy Aplausos 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 Aplausos